¡Somos los verdolagas, ya todos saben! ¡Vamos a su corazón! ¡Viva el nuevo alberto en su corazón! ¡Vale para la hechada de verdolagas! ¡Yo le robo hijo de puta por marijón! ¡Cantemos sureños, que la vuelta va a volar! ¡Tomando cerveza, todos vamos a pestejar! ¡Cantemos sureños, que la vuelta va a volar! ¡Tomando cerveza, todos vamos a pestejar! ¡Somos los verdolagas, todos vamos a pestejar! ¡Viva el nuevo alberto en su corazón! ¡Viva el nuevo alberto en su corazón! ¡Viva el nuevo alberto en su corazón! ¡Nadie tendrá la copa que nos ganamos! ¡Lloramos, no apuntamos malditos! ¡Cantemos sureños que la vuelta vamos a dar comando cerveza, nos vamos a festejar! ¡Cantemos sureños que la vuelta vamos a dar comando cerveza, nos vamos a festejar! ¡Lloramos, no apuntamos! ¡Lloramos, no apuntamos! ¡Lloramos, no apuntamos!